Cuatro para Matías Carretero. ¡Qué larga la competencia! Es Luca Antadene de Bruno Bresa que rápidamente ahí cae. ¡No! ¡No dejen de aplaudirlo! ¡Se levanta el tiro! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Les tiré la moto por adentro! ¡No, no! ¡Luca Santa Alvina está en cero, ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Se levantó el minuto rápidamente y la perdió. La perdió a los dos tiempos. Las motos más difíciles de manejar son las motos de dos tiempos. Créanme que realmente tiene muchísimos dominios. ¡Fuerte para él! ¡Fuerte el aplauso para el señor! Lube Centro Baja un Cambio De Bruno Pesa Cambio de aceite sin cargo Refrigerantes Línea completa de lubricantes para motos y autos Lámparas Kit de filtros Accesorios y cosmética para tu vehículo Recibimos tarjetas de crédito y débito Te esperamos en Zapata, Italia, San Rafael Contacto 2604-629606 Lube Centro Baja un Cambio 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 ¡Gracias! 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 Bueno, primero entonces en el número 7 Sol Dimet, único sistema de reparación en frío, reparación de tapas de cilindro, soldadura de aluminio, soldaduras de bloc, saltos de biela. En Avenida Mitre, 2418, San Rafael, Mendoza. Contacto 2604-4336-93. Sol Dimet.